Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Hoy en la cocina, con Virginia López, buenos días, con el auspicio de... ¿Sabes por qué E-Casa es la marca más vendida del Ecuador? Porque te ofrece productos innovadores, de calidad y los mejores precios. Te da 5 años de garantía. E-Casa, experiencia en casa. Con una cucharada, la fríes con menos grasa, tiene rico aroma, grasador. Carne frita con bonella, tan rica que no la querrán de otra manera. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hoy en la Cocina. El día de hoy vamos a hacer un cheesecake, pero es frío, es refrigerado y es light. ¿Qué más podemos pedir? Un cheesecake de frambuesas o de moras, de frutillas, de cualquier fruto rojo que a usted le guste. Espero que esta receta la vea en nuestra web, www.telerama.es. Ahí puede ver el paso a paso y nos puede enviar todos los comentarios y sugerencias. Qué bueno que usted gusta. También recuerda que nos puede escribir en la dirección de correo electrónico, hoycocina.es. Llámenos a los teléfonos que están en sus pantallas. Y sobre todo, ahora que estamos conectados a las redes sociales, síganos en Twitter y Facebook. En Twitter para que nos siga, la dirección es arroba, hoycocina.es. Y en Facebook, hoy en la cocina, es la fanpage para que se comuniquen y nos sigan. Ahí estamos con lo que vamos a preparar el día siguiente. Links a los videos y así en general. Bueno, lo que tengo aquí son galletas integrales, bajísimas en grasa y sobre todo que tienen un toquecito de miel. Si usted no quiere utilizar o en realidad no puede, prohibidísima de miel, en todo caso la miel tiene calorías, Podemos utilizar galletas nada más de soda, no hay ningún problema. Entonces vamos a procesar las galletas. ¡El frío! Vamos entonces por acá. Eso es. Tapamos y procesamos. Ahí va, súper bien. Entonces lo que hago ahora es poner todas estas maravillosas miguitas en un bol y sigo procesando hasta que leemos un mail. ¿Qué les parece? Karina Toledo desde Cuenca nos dice, Hola Virginia, gracias a ti por tus postres light. Están exquisitos y sobre todo saludables. Un abrazo gigantesco y que Dios te bendiga. ¡Ay, qué linda Karina! Un beso para usted, mi querida Karina. Toledo que desde mi bella Cuenca nos describe. Dios le bendiga a usted muchísimo más y gracias por esa bendición. De verdad que da fuerzas al día. Continúo rompiendo mis galletitas. No me cae mal un pedacito. Todos queremos galletitas. Están buenazos. Que lluevan las galletas entonces. Ya otra solo para que tengan ganas. Y hasta eso. ¿Dónde están? ¡Sigo procesando! ¡Hola! Déjame ver que creo que por aquí se introdujo alguno de esos visitantes de extras. Vamos a hablar de casa. Casa es una experiencia en casa. Hasta 50 años junto a ti dándote los mejores de electrodomésticos. Siempre de la más alta calidad y el mejor rendimiento de casa. Una experiencia con amor. Los mejores momentos los disfrutas con Ecaza y Electro Éxito. Que siempre está ahí a nuestro lado. Desde pequeños yo recuerdo que, bueno, mi abuela tenía una cocina de casa en donde nos hacía los postres más deliciosos horneados. Esos pasteles, pastel de choclo. ¡Uy, uy, uy! Los recuerdos vienen a mi mente. Asegúrese que sean memorables y tenga con usted una cocina de casa. Porque es una experiencia con amor. Por 50 años junto a ti los encuentras en Electro Éxito en todo el país. Bueno, yo sigo aquí rompiendo las galletas. Un poquito más de galletas. Vamos a poner casi casi todo ya. Ahí está. Estas son las que hace un momento se me trabaron. Ahí va. Ahora sí vamos a hacer una buena masa de galleta. Ahí va. Y saben que esta deliciosa masa de galleta, pues la pueden hacer con una cucharada de bonella light. Para que les quede igual deliciosa y bajísima en calorías. Pero la recomendación para el día de hoy es que el plato fuerte, esa carnecita frita, le ponga con una cucharada de bonella. Y va a quedar tan rica que sus niños no la querrán de otra manera. Les prometo que es una experiencia maravillosa. Que siempre cuando vayan a algún lado van a decir, mi mami hace la carne frita con bonella. Porque además de ser mucho más rica, tiene menos grasa. Y un sabor y un aroma. Solo bonella le puede dar. Tan rica, tan rica la carne frita con bonella. Que no, la querrán de otra manera. Salud. Estoy poniéndole un poco de licor de naranja. Como les decía, las opciones hay muchas. El día de hoy yo voy a hacer una masa con licor de naranja y galletas. Entonces mire, aquí mismo. Voy a poner licor de naranja. Y lo que voy a hacer es como una masa. Van a ver. Ahí está. ¿Sí ven? Me voy al corte y ya venimos. Cheesecake de frambuesas light. Ingredientes. 500 gramos de queso crema light. Una cucharadita de esencia de vainilla. Dos cucharadas de edulcorante líquido. La ralladura de un limón. Tres sobres de gelatina sin sabor. Tres claras de huevo. Una taza de frambuesas frescas. Una taza de mermelada de frambuesas. Un paquete de galletas integrales de miel. Y una copita de licor de naranja. Bueno, ustedes necesitarán un molde especial para cheesecake que es para desmontar. Yo tengo solamente uno y ya tuve que adelantar. Tengo uno listito para que ustedes vean cómo se va a presentar. Pero quiero mostrarles más o menos con qué se puede trabajar. Lo que tengo aquí es un aro. Y además se necesita. Es básico. No se puede suplantar por papel film o papel plástico. Necesitamos el famoso acetato. Lo que es un pedacito de papel plástico que normalmente es como el de los forros. Que vamos a utilizar de esta manera. Preste atención para que usted pueda desmoldar luego con facilidad. Tenemos un plato base. Tenemos el aro. Y lo que hacemos es poner en la parte de aquí el filito del acetato. Para que luego sea muy fácil desmoldar al no tener nada de grasa este cheesecake. O bueno, bajísimo. El queso crema es muy light. Pues no hay otra manera de que no se pegue. Así es que con esto, ese buen consejo del acetato, ese truquito, vale la pena. Yo les voy a enseñar a montar en un aro normal. Entonces lo que tengo por aquí es... Mira esta masa cómo quedó. Es como una masa que se hace con el licor de naranja. Pueden utilizar cualquier licor. Si no, un poco de margarina abonela le va a ir muy bien. Y con sus manos muy limpias, me retiro los compromisos y me voy por acá. Vamos a estirar de esta manera. Hasta que conversamos un poco de la parte de la limpieza. Lo que nos atormenta a todos en casa. Y el mejor la hace por usted. El mejor es la empresa de limpieza y mantenimiento. Que está en Quito, Guayaquil y Cuenca. Dándote siempre el mejor trabajo. Haciendo su trabajo profesionalmente. La limpieza de alfombras, baños, tapices, ventanas y muchísimo más. Contáctelos a través de la web www.elmejor.com.es Hago una cotización y usted me dirá. Porque los precios son súper económicos y hacen un muy buen trabajo. El mejor hace la limpieza profunda. Esa que nos da mal genio a las mujeres. Pues el mejor. Haga que su querido esposo la quiera ver feliz. Que contrate a el mejor. Y créame que la sonrisa le vuelve a la cara. El mejor www.elmejor.com.es Bueno, tengo ya mi base de galleta por aquí. Y forrado el molde. No es lo mismo que hacerla con, de pronto, con la deliciosa margarina bonela. Porque esta, pues está húmeda por tener el licor de naranja. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dejo ahí, reservo y continúo con mi trabajo. Vamos a ver. Esto dejamos por allá. Esto retiro por acá. Y voy a utilizar este bol transparente para continuar trabajando. Vámonos. Vamos a dividir las claras de las yemas. Muy bien. Las claras vienen para acá para darle más aire, más espumosidad a este rico cheesecake. Y que entonces vamos a separar. Ponemos las claras por un lado. Y si se les va un pedacito, como a mí, a dedo. Continuamos. Ahí va. Listo. Otra yema para el queso. Utilizamos un queso crema light. Los hay en el mercado. Y, pues, tienen casi el mismo sabor que el queso crema normal. De pronto, es un poquito menos denso. Es un poquito menos cremoso. Pero el sabor es idéntico. Y ya me he estado con el resto de los ingredientes. Pues, créanme que le va a ir súper bien. Ahora sí. Dejo las claras por acá. Y me voy a batir las yemas con el queso crema. Recuerda tener a temperatura ambiente el queso crema. Ya terminamos de batir por aquí. Tiene que quedar súper cremosito. Ahí está ya todo integrado. No hay que batir demasiado el queso crema para que no se rompa el filamento y le quede cuajadito. No se quede muy aguado. Y cheesecake deliciosos. ¿Saben dónde los puede comprar? En el Gourmet Deli del Hotel Oro Verde. Porque ahí hay unos cheesecake fabulosos, horneados, fríos. Una variedad increíble de postres, panes, bolletería y lo que más les gusta. Además que hay una sección súper rica de ensaladas, de ceviches, deliciosos. Y muchísimo más en el Gourmet Deli del Hotel Oro Verde. Porque está ahí todos los días dándote una comida riquísima, súper práctica y rápida. Además que pues nuestro chef hace una panadería francesa espectacular. Los domingos, esta promoción vale la pena. Creo que a todos nos cae anillo al dedo, como digo. Los domingos desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Las tortas que generalmente tienen un valor de 20 dólares, las pueden llevar a mitad de precio. Solamente en el Gourmet Deli del Hotel Oro Verde. Es mi sitio de encuentro los domingos tarde para llevarme un pastelito. Cuando no quiero cocinar, ahí está la opción. Voy a botir nada más un poquito. Mire cómo está de cremoso y delicioso. Listo. Agrego vainilla. ¡Qué ricuras! Y edulcorante artificial. Me voy a quedar batiendo todo esto muy bien y me voy al corte y ya venimos. Bueno, vamos a continuar. Nos divertimos muchísimo cocinando postres light. ¡Qué maravilla, verdad! Tenemos entonces nuestra crema deliciosa que está así. ¡Firme! ¡Riquísima! Queso light, queso crema light. Y vamos bien. Ahora, lo que tengo por acá son las claras. Le voy a poner una pizquita de sal. Y continuamos batiendo. Bueno, entonces hasta eso ¿Qué les puedo contar? ¿Qué quisieran? ¿Qué quisieran? ¿Alguna duda, chicos, sobre edulcorantes? ¿Sobre, no sé, algo? Toma su tiempo batir a las caras Están creciendo, están creciendo Ahí va Cuando consumimos carbohidratos blancos Como el azúcar normal Pues estos luego se convierten en grasas Así es que hay que cuidar muchísimo la salud Porque queremos vivir muchos años ¿Cuántos años quiere vivir usted, porquito? ¿Quiere planeado, sí? Ah, hasta los... ¡Oh, no! Hasta los 70 ¿Qué voy a hacer entonces su tátara, tatarabuela? ¿Y usted, mi querido? Va a ser longevo Yo quiero vivir hasta que Sea muy, muy viejita Quiero tener muchos nietos Cuidado Y bueno Terminamos de batir esto rapidito Les doy el consejo Me voy por acá para que me puedan escuchar mejor E-Casa, E-Casa Esa experiencia mágica con amor La puede dar con E-Casa Porque está 50 años junto a ti Dándote los mejores electrodomésticos De la mejor calidad y el basalto rendimiento E-Casa Una experiencia con amor Los mejores momentos los disfrutas Con E-Casa y Electro Éxito Esa refri divina boreal Es una muñeca Todo así plateada, bella De lo más moderna Y con una distribución súper bien pensada El frío perfecto Para hacer este Y todos los postres Con E-Casa, 50 años junto a ti Ahora sí Por favor, ¿puedo continuar? ¿Usted cuántos años quiere vivir, ah? Yo Más que todo Pues si él va a ser longevo ¿Cómo va a vivir? ¿Cuántos va a vivir usted? Más que la tortuga de George Dice que se va a ver como la tortuga de George Ya está de verde, por lo menos, ah Con esa compañera al lado, burrito Créanme que Va a vivir hasta los 105 115 ¿Cómo Matusalén se va a poner? Bueno, ya Supongamos Que hemos terminado de batir esto por aquí Normalmente necesito un poco más de punto Pero El tiempo en la televisión es oro Y además que no puedo conversar Me siento lejos de usted Con esta batidora aquí Hagamos huelga ¿Sí o no? Una vaquita para comprar ¿Qué le parece? Muy bien Ahora sí Voy a mezclar todo Y les cuento Que tiene que operar unos productos frescos, deliciosos Miren estas moras gigantes de injertas ¿Ah? Bueno, verlas Las compré en mi tienda Copera Aquí están Grandes, deliciosas moras de injertas Con frambuesa Espectaculares Todos los que encuentren en las tiendas Copera Pues son súper frescos Productos deliciosos Lácteos, carnes, frutas, vegetales Y sobre todo La conveniencia Porque se encuentran Cerquita de usted Estoy segura que si usted Gira su cabeza Cerquita, cerquita Se encuentra con una tienda Copera Porque están Presta atención En la provincia de la Suay En San Joaquín Puertas del Sol Patamarca Monay González Suárez Xiña Quinta Chica Y Santa María de Zayauzí También en la costa Estamos en Daule Y Naranjal Siempre frescos Siempre deliciosos Los productos En la tienda Copera Bueno, ahora sí Continuemos Vamos a mezclar Todos estos ingredientes Ponemos Rayadura de limón ¡Qué cosa más rica! ¡Qué cosa más rica! Y mire esto Vamos a poner Directamente Unas cuantas moras Podemos poner Frambuesas Estas son injertas Entonces tiene El sabor Está frambuemora Como hay el frutimora Pues esto está Medio frambuemora ¿Qué estoy haciendo yo? Por acá Mezclamos muy bien Va a ir saliendo El color rosadito Si ven Se va a hacer Como un marmoleado Deli, deli, deli Y ahora Para terminar Lo que voy a hacer Es de esto Igual Que hemos hecho Todos los días Pues es de integrar Ahí Suavecito Agua fría Con gelatina Sin sabor Dejamos reposar Hasta que esté Súper firme Y de ahí sí ¡Voilá! Hidratamos nuevamente Y mezclamos todo Vamos al corte Ya venimos Cheesecake y frambuesas light Ingredientes 500 gramos de queso crema light Una cucharadita de esencia de vainilla Dos cucharadas de edulcorante líquido La ralladura de un limón Tres sobres de gelatina sin sabor Tres claras de huevo Una taza de frambuesas frescas Una taza de mermelada de frambuesas Un paquete de galletas integrales de miel Y una copita de licor de naranja Estoy aquí, miren Humeando con la gelatina que acabo de derretir Ya se puso firme cuando estábamos en el corte comercial Y ahora ya otra vez Está calientita porque pusimos en el microondas Entonces con un batidor de alambre Tengo aquí las claras Como ustedes ven Suavecito vamos a integrar esta gelatina sin sabor A las claras Listo Ahora Esto Retiramos Y vamos a mezclar Ahí voy Me faltaba esto Es el que esconde Es el mimado de la María Si saben Ay, ya se sabe por qué Así es que lo voy a tratar con cuidado Ya No le voy a ensuciar Tranquilidad Bueno Entonces Suavecito Vamos mezclando todo esto Esta espuma Aquí Con movimientos envolventes Para que no se baje demasiado Así Suavecito Suavecito Mientras les cuento Que ese sabor delicioso La carne frita Pues ahora va a dar Bonela Una cucharada de Bonela Es para sorprender A toda su familia Ponemos una buena cucharada Generosa Con muchísimo amor Pues de Bonela En la carne frita Y créanme que no la querrán De otra manera Además que queda más rica Con un aroma delicioso Pues tiene menos grasa Solo esos sabores Que nos van a recordar siempre A mamá Bonela Tan rica La carne frita Que no la querrán De otra manera Solo con Bonela Bueno ya termino esto Ahí va Wonderful Hermoso Y ahora lo que hago es Poner Sobre la galleta Pues de esta mezcla Fría del cheesecake Mide Llena de frutitas Riquísimo Riquísimo Pero tengo uno listo Mi querida Mary ¿Me puede por favor Ayudar? Esta va a la refrigeradora Por lo menos De un día para el otro Así va a tener La temperatura Y la textura Que estamos buscando Ahí está Riquísimo ¿Quieren ver cómo quedó? A ver Cambiemos Hagamos un cambalache Venga para acá Yo le puse papel film Para proteger A ver Miramos así Súper bien Ahí está Mmm Que cosa más rica Mire esto Se va a llevar A su casa Así es que espéreme Y vamos a poner Un plato base Retiramos pues El plástico Que está por debajo Y mi querido ¿Cuánto me falta? Ya se acabó Ya se acabó El programa Lloraremos Y les extrañaré Porque ustedes Se quedan con este rico postre Acompañamos Con unas Ricas Moras Y para decorar Pues siempre le pueden poner Ustedes Su toquecito Por ahí De mermelada El sabor Que más les guste Siempre y cuando Sea light Hemos terminado Espero que lo hagan Que les guste Este delicioso postre Y que lo compartan Con su familia Llego corriendo así Sí Se me ve Bueno Espero que lo hagan Les quiero mucho Nos vemos Chao Seguro que han aprendido La marca más vendida La marca más vendida del Ecuador Porque te ofrece Productos innovadores De calidad Y los mejores precios Te da 5 años de garantía E-Casa E-Casa Experiencia en casa Con una cucharada La fríes con menos grasa Tiene rico aroma Grasador Carne frita con bonella Tan rica Que no la querrán de otra manera Seguro Seguro que hagan